Música Muchas gracias por estar acá, para nosotros como Novo Abuel es un orgullo tener este avión de la misión SOFIA de la NASA y eso demuestra que el aeropuerto no es solamente un lugar de viaje sino también es un lugar donde se puede realizar investigación científica y se pueden utilizar estos espacios para mucho más aporte a la comunidad así que estamos muy contentos de recibir en nuestra casa a esta misión que esperamos que se pueda quedar en forma definitiva entiendo que van a volver en junio y para nosotros sería muy importante disponer de este espacio para muchas más operaciones de este tipo que contribuyan a la investigación y esperamos que hayan descubierto varias galaxias en esta misión SOFIA pero que hayan realmente logrado los objetivos que tenían planeados por acá por Chile así que bienvenido a SOFIA y le voy a dejar a Edward Harbour que es la persona encargada de la misión SOFIA el manager de la misión SOFIA de la NASA Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes y gracias por venir a ver nuestro observatorio y espero que tus preguntas y proporcionar un tour me recuerdo que la misión de SOFIA en Chile tuvo una duración de dos semanas durante estas dos semanas se hicieron tenían planificado ocho vuelos de esos ocho hicieron siete porque el objetivo principal de estar en Chile es observar la nube grande de Magallanes una galaxia vecina a la Vía Láctea y que bueno, que consideran que fue un éxito la misión y están muy contentos de estar acá y bueno, los invita en un ratito a hacer el tour muchas gracias Durante este tiempo observaron muchos objetos sin embargo, uno de los más importantes y en el que más tiempo pasaron es hacer un mapa de la emisión bueno, específicamente la emisión en el continuo infrarrojo de la nube grande de Magallanes que es un proyecto muy grande hacer este mapa toma mucho tiempo sin embargo han avanzado mucho básicamente el mapa está completo y que está esperando los resultados científicos y muy importante este es un programa que está liderado por la profesora Mónica Rubio de la Universidad de Chile Premio Nacional de Ciencia el año pasado así que hay astrónomos chilenos utilizando este telescopio ok, entonces tenemos el plan de 32 aviones el plan para julio es muy ambicioso son 32 aviones que están planeando todavía no está definido que se haga en Chile hay muchos factores los aviones en el hemisferio sur típicamente se hacen desde Nueva Zelanda bueno, ahora están volando en Chile y tienen que decidir en las próximas dos semanas van a decidir si es que se hacen desde Chile desde Nueva Zelanda sin embargo que las lecciones que pueden aprender de esta estadía es que los cielos desde Chile son muy accesibles que se puede operar Sofía desde el territorio chileno así que espera, bueno están esperando la decisión que hay muchos factores a tomar en cuenta eso para la primera pregunta para la segunda hora vuelve a su base más estable que es el Pantel en California donde vuela desde el hemisferio norte y típicamente el plan de vuelo los vuelos que hacen salen desde California pero llegan hasta Canadá y del océano pacífico del norte Sofía es un telescopio muy especial ya lo podemos ver pero no es un telescopio típico porque no observa en luz visible observa en luz infrarroja y en el infrarrojo bueno, por un lado las observaciones son muy difíciles y muy imposibles desde la Tierra por eso es necesario poner el telescopio en camino al espacio en este avión y cubre un espacio en el espectro electromagnético que no se podría observar de otra manera y eso es lo que hace único y tan especial a este observatorio de las observaciones en el infrarrojo de hecho lo que nos decía es que Sofía cuenta con seis instrumentos o sea además del telescopio seis instrumentos distintos que en conjunto cumplen todo el espectro infrarrojo de la Tierra 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 de la Tierra